Seguimos con los éxitos Aquí está esta bonita canción para todos Nostalgia, Nostalgia Toño y Sonia Luces, un poquito de retorno mamá Gracias, un poquito de verdad Frigas Pati Patricia Rocío, Felipe y Esirvia Anibel Con tus recuerdos de tal Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo mirar La vitalidad de siempre va Y el me pillando a caer Ahora está en tan soledad Mi vida no tiene razón Sin ti ya no se ha de mejor Como ese tiempo a mi mirada De una batalla que me paga Sada y triste en ese mundo Se deja todo tu recuerdo No me reciba a perder su amor Es que al que quiero olvidarte Sabes no quiero perderte Ya por mil veces te amo De una batalla que se hace todo lo que quiero Con ciillazón Crecario Vanessa Y Eto Pecario Fulco, batería Y y yo Reino, boleta, flores Otito, hay nartos El rey de la vida Loco El rey de el colmito blanco Juntos recuerdos están, matando ya mi corazón Lo peor es que no puedo mirar, la importancia de ser un general Y vuelve mirando a caer, a pesar de estar en soledad Mi vida no tiene razón, sin ti hay más que algo que voy Como hace el tiempo adivinará, de la detalla que me falla Sabe el triste desde uno, salando en todo tu recuerdo No me recitan perder su amor, estás metiendo a olvidarte Sabe no quiero perderte, te amo a mil veces, te amo